Buenas tardes, el día les voy a enseñar a usar Ansible para ejecutar hosts virtuales y desplegar una aplicación web dentro de nuestros servidores. Para esto vamos a instalar paquetes, vamos a crear un nuevo virtual host y lo vamos a habilitar. Vamos a también crear una base de datos, un usuario, vamos a eliminar todo lo que no nos sirve de esa base de datos y vamos a configurar nuestro puerto, en este caso el 80, para aceptar Apache 2, que es en lo que está desarrollada la aplicación, que vamos a desplegar. Bueno, como primera instancia vamos a ver nuestro Playbook. Nuestro Playbook va a ser una ejecución a todos los servidores. Yo cuando llame al Playbook voy a llamar específicamente al Servidor 2. Voy a instalar los requisitos necesarios, que son instalar aptitude para que me instale Apache 2, MySQL Server, Python, PHP, MySQL, PHP, MySQL y la librería. Después voy a crear un documento RAIS, el cual va a tener el nombre de un host que nosotros vamos a definir. En este caso va a ser cotizador.com, va a ser nuestro host virtual. Y la configuración va a ser aquí, en cotizador.com, y el puerto va a ser el 80. El usuario en este caso es Cytosky Server 2, porque estamos trabajando nuestro servidor número 2. Y la contraseña de MySQL va a ser simplemente un espacio. Una vez que ya creamos nuestro documento RAIS, vamos a configurarlo, que se va a hacer un virtual host en www.cotizador.com. Y eso se va a cargar en los sitios disponibles de Apache para poder consultarlo en nuestro servidor. Vamos a recargar el sitio y vamos a empezar a configurar MySQL. Para ello, como ya habíamos creado un usuario, este Playbook ya lo había ejecutado anteriormente. Necesito el login anterior. Y le voy a poner, si quisiera, una nueva contraseña. Esta es la contraseña anterior que tenía. Este también es el usuario. Y como verán, vamos a poner exactamente las mismas credenciales. Vamos a quitar sus usuarios, a remover las bases de datos soletas, no son necesarias. Y vamos a abrir el puerto 80, en este caso el puerto que definimos aquí, 80, para nuestra aplicación. Después, voy a copiar todo lo que esté en sitio, www, que es mi aplicación web, la cual es un cotizador. Piezan todas las clases, los documentos, PHP y HTML para que la aplicación corra. Entonces, esa la vamos a copiar en nuestro virtual host del servidor. Y finalmente vamos a recargar. ¿Perdón? Ya vimos de pago. Esta es la configuración que va a tener nuestro virtual host. Como verán, va a apuntar a un index, que en este caso el mío es un index .html. Y el servidor va a ser el .80 para que esté escuchando todas las llamadas. Aquí va a configurar el www.cotizador.com, que es el que quiero crear yo, mi virtual host. Y también este es el script de la base de datos. ¿Cómo voy a correr esta base de datos? Pues con ayuda de un playbook también, que me va a hacer el favor de crear una nueva base de datos. La cual voy a llamar datos. Y esta a su vez va a ejecutar el script. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, primero va a ser una base de datos llamada datos. Aquí le ponemos las credenciales del usuario, root y la conseña. Y vamos a agregar la información con el SQL. Y con esta aplicación, con esta instrucción, vamos a insertar datos con temporal.tomp.sql, que es el script. El script es el que va a escribir. ¿Cómo nos damos cuenta? De que no tenemos nada. Muy fácil. Simplemente entramos a nuestra base de datos. Un espacio. Y vamos a poner show data bases. Aquí se va a meter el punto de coma. Como verán, ahí no tenemos ninguna base de datos. Esa la vamos a crear posteriormente. Y también ya tengo aquí mis virtual hosts, que son sales.test.info, que son las que ya probé anteriormente. Y pues ya están dados de baja, por lo que no se puede acceder a ellas. Entonces vamos a empezar con la ejecución de nuestro playbook. El playbook va a crear nuestro virtual host cotizador.com. Y dice que no estoy. Es que no estoy en la carpeta. Es aquí. Ahora sí le doy que ejecute el playbook. Y ahí va a tardar un poco. Me va a ejecutar todas las tareas. Que son instalar los requisitos. Si se ve en la aptitud. Mientras tanto, podemos observar que ya instaló la aptitud. Ya podemos ver que esta instrucción es solamente para el usuario Olson Server 2. Para el servidor 2. Con el usuario Citoggi Server 2. Y la contraseña del servidor. Aquí ya va a empezar a instalar los... El framework LAN. Que son los que mencioné anteriormente. Apache, MySQL Server, Python.jsql, PHP.jsql. Y los va a ir listando. Que es la primera parte de nuestro playbook. Podemos ver aquí. Está instalando estas partes de aquí. Luego va a crear nuestro documento root. Una vez que termine de instalar la maquetería. Entonces, aquí esperamos. Aquí ya creó nuestro documento root. Y ya lo puso en Citisolar. Disponibles. Y podemos ver aquí que ya tenemos cotizador.com. Ya creó nuestra base de datos. Removió todo lo de la base de datos. Nuestro usuario nos dice que es... Que no se puede utilizar la conciencia. Por la misma y no es muy segura. Espacio. Vemos que está bien. Aquí ya puso la información del sitio. Y por último queda copiar todos los documentos. En el playbook lo podemos ver. Todos nuestros documentos. De nuestro sitio web. A el módulo. Podemos ir viendo si es que en verdad se está pasando. Entonces aquí. Aquí podemos darle un CD. Un cotizador. Y podemos ver. Que se están pasando todas nuestras... Nuestros archivos. Que hacen funcionar nuestro sitio web. Entonces. Vamos a dejar que se sigan pasando. Porque si son bastantes archivos. Toma entre... Dos y cinco minutos. En pasar toda la información. Y en un momento más. Continuamos. Bien. Como podemos ver. También se reinició el Apache. Y podemos comprobar que ya tenemos nuestro... Toda nuestra información. Entonces. Si damos un... Un ping al servidor. Y tratamos de ingresar por medio de una IP. Nos dice que sí. Pero al momento de usar nuestra aplicación. Es una aplicación que necesita de una base de datos. Pero nos va a decir que no. Que no se puede conectar a la base de datos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues necesitamos ejecutar un segundo playbook. El playbook de la base de datos. Este se llama db.yml. Y lo tenemos también en esta escruta. Le ponemos aquí db. Y es un playbook de igual manera. Que nos va a crear una base de datos. Como vimos anteriormente. Aquí antes no había ninguna base de datos. Y entonces pues. Será momento de consultarla. Ahí está. Nos dice que ya creó la base de datos. Como nos damos cuenta. Vamos a ingresar. Luego data bases. El punto de compra. Ahí está. Entonces podemos usar datos. Y podemos también. Show columns. From. Y datos. Assetables. Y ahí está. Entonces podemos. Ver si tenemos un usuario. User. Creo que esta es mi base de datos ya creada. No me da el punto y coma. Y ahí está. Tenemos ya un usuario. ¿Sí? Entonces ya nos vamos. Y podemos ver que también está nuestro host. Punto, punto. Fíjense. Ahí está. Nuestro virtual host. Que es cotizador.com Pero ¿qué pasa con esto? Que al momento de querer entrar. Con cotizador.com Nos va a marcar error. Y aquí por ejemplo nos está llamando. Nos está mandando a otro lado. Que ni al caso. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a modificar. El host. De esta máquina. Para que también identifique. El 122.168.100. 129. También pertenece. A www.cotizador.com Que es nuestro host virtual. Ok. Se me olvidó entrar con sudo. Listo. Ya estamos entrando otra vez con sudo. Es importante. Es importante. Host. Y ahora sí vamos a modificarlo. Hay que decirle. A la IP. Que también le pertenece. Cotizador.com ¿De acuerdo? Entonces ahora sí lo guardamos. Y listo. Le vamos a consultar. Ya está nuestro cotizador. Entonces. Ya que hayamos hecho una base de datos. Y también ya tengamos. El cotizador. En nuestros hosts. Nada más lo cambiamos. Cotizador.com Y voilà. Nuestro virtual host. Funciona a la perfección. Ya tenemos también cargada. Nuestra base de datos. Con ayuda de nuestro playbook. Y como podremos ver. Nuestra aplicación web funciona. Sin ningún inconveniente. Puedo ver aquí mis productos. Puedo ver aquí mis usuarios. Puedo ver aquí la lista. Y todo está desde un virtual host creado. Pache 2. Donde podemos instalar nuestra aplicación. De una manera muy sencilla. Con ayuda de los playbook. Y poder trabajar con ella. De manera local. En este caso. Eso sería todo por mi parte. Y muchas gracias por ver el video. Saludos.